¡La fantástica! ¡La que paga a ganar! 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 ¡La fantástica! ...raspa y listo. Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia raspa y listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo autoriza Colfuegos. Este es el sorteo 4 mil 743 de La Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 44-26. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tus pergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe. Disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de tu suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 6. En la cuarta y última balota, el número 5, 20-65. 20-65 es nuestro número ganador en esta noche de martes 12 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde Cartagena, capital del departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica, la que para ganar. Feliz noche para todos.